Creo que hay que solicitar una rendición de cuentas al señor Contralor encargado de lo que realmente se puede avanzar en la Contraloría porque hasta el momento las informaciones que se han publicado a través de los diferentes medios de comunicación ha sido un balance bastante discreto, un balance donde finalmente pareciera que todo está bien, que fiscalmente aquí no hay ningún tipo de detrimento patrimonial en los hechos que han causado preocupación en el Consejo, en la ciudadanía, en los organismos de control, en la misma rama judicial donde ya hay unos procesos que tienen implicaciones de naturaleza penal y pues sería bueno y creo que es oportuno que el señor Contralor Municipal en propiedad Ariel Augusto Medina le presente un informe técnico o mejor un informe ejecutivo al Consejo Municipal cada uno de los concejales respecto de lo que recibe en materia de gestión al frente de la Contraloría por parte del doctor Julio César Vázquez y de esa manera poder evaluar con cifras, con realidades y no con especulaciones lo que se ha venido diciendo por varios de los concejales y que ha causado por supuesto el rechazo del mismo Contralor o ex Contralor encargado y algunos funcionarios de la Contraloría y es que aquí los resultados no han sido los esperados. ¿Eso fue una Contraloría arrodillada para su concepto y también la cercanía que tenía Julio César Vázquez con la familia del alcalde Jaramillo? Bueno, no suelo hacer uso de ese tipo de términos y Giovanni lo sabe muy bien y todos los oyentes pero la verdad pienso que el trabajo fue bastante discreto yo creo que no hubo un resultado o una acción efectiva que permitiera resaltar el trabajo que se realizó por parte de la Contraloría durante ese periodo y pues por supuesto serán las cifras, serán los fallos, serán las investigaciones que acrediten o que se presenten en ese informe ejecutivo que solicitaremos desde el Consejo Municipal lo que podrá corroborar lo que se ha dicho que fue un trabajo bastante silencioso, bastante discreto y pues que no colmó las expectativas de muchos de los cabildantes y por supuesto de muchos de los ibaguereños Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video